de la Unión. Ha llegado la hora para escucharnos. En Buenas Manos Radio. Es el programa institucional de la Alcaldía de la Unión. Porque con tu compromiso lograremos un gobierno incluyente y participativo. Direccionado en el desarrollo social, territorial e institucional. Alexander Osorio Londoño, alcalde. Bienvenidos. Muy buenos días para todos los oyentes. Bienvenidos a su programa En Buenas Manos Radio. Programa radial de la Alcaldía del Municipio de la Unión Antioquia. Los saluda Snyder Chavarria Gómez, coordinador de comunicaciones de la Administración Municipal. Hoy es veintidós de septiembre y son las nueve uno de la mañana. Queremos enviar un saludo muy cordial a cada una de las personas que nos escuchan por medio de la emisora Voz de la Unión mil quinientos diez AM. A quienes desde el corregimiento de Mesopotamia nos sintonizan desde cada una de nuestras veredas y barrios desde el municipio de la Unión Antioquia. También queremos enviar un cálido saludo a las personas que se conectan por medio del Facebook Live de Alexander Osorio y también de Alcaldía de la Unión. Le agradecemos también a Sarita y a Manuela por esa ayuda en el control máster. Queremos recordarles las líneas de atención para que se comunique si tienen alguna duda al celular tres catorce seis noventa y seis setenta y tres noventa y ocho o también se pueden comunicar al cinco cincuenta y seis cero cinco setenta y cinco. Hoy tendremos diversos temas de gran importancia para la comunidad unitense. Estaremos hablando sobre grandes proyectos que se están desarrollando en el corregimiento de Mesopotamia, también sobre importantes acciones desde la ES Hospital San Roque, y una temática educativa, pedagógica, la prevención del embarazo en adolescentes. Quiero saludar en esta hora de la mañana nuestro alcalde Alexander Osorio. Alcalde, buenos días y bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Snyder. Cordial saludo para toda la comunidad. Es para mí motivo de orgullo y satisfacción el poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Pues venimos en esta tarea ya de cerrar esta administración con mucha motivación, con todas las ganas de poder sacar adelante estos importantes proyectos que hoy venimos ya avanzando, muchos de ellos ya en ejecución. nos faltan muy poquiticos por arrancar ejecución, yo creo que nos queda faltando la segunda etapa de la Feliz María Restrepo, pero esperamos muy pronto arrancar con ese proyecto, un proyecto que cuesta alrededor de cuatro mil millones de pesos y que hoy estamos pues en proceso ya de contratación para iniciar ejecución de obra. De tal manera que no, para mí es de verdad motivo de satisfacción estar el día de hoy acá, dar estas buenas noticias del corregimiento Schneider. Yo sé que había mucha inconformidad o de pronto no tanta satisfacción con una administración por parte de la comunidad del corregimiento en el sentido de que habían unos proyectos que quizás no arrancaban, en algún momento de pronto la comunidad pensó que ya no los íbamos a hacer y bueno da orgullo y da descanso, da digamos un fresquito en el alma cuando uno se para por ejemplo allá en el espacio del Centro Día y ver todo ese montón de trabajadores, maquinaria ya avanzando a pasos agigantados del proyecto, igualmente esta semana que estuvimos en el Coliseo y muy pronto en la pavimentación de algunas vías de verdad que le da a uno la alegría poderle decir a la comunidad de Mesopotamia pues aquí estuvimos con ustedes, escuchando sus propuestas, escuchando sus necesidades y aquí estamos ya diciéndoles pues estamos ejecutando ya estas obras tan importantes para ustedes, aparte también de la inversión social porque hay que hablar también de otros temas que no son tanto de cemento pero que también se llevan al corregimiento como tal y bueno ahorita estará también la gerente hablando de otros proyectos también muy importantes, la terminación del hospital y luego un tema también fundamental que es el tema del embarazo en adolescentes porque de verdad hemos tenido unas situaciones de pronto un poquito complejas con prácticamente niñas y niños que digamos van a este punto de embarazarse y es una situación realmente muy compleja entonces vamos a hacer una jornada fuerte en esta próxima semana para implementar estrategias que ayuden a irnos liberando estos indicadores que se nos van creciendo en estos días de niños o niñas y embarazados y es un tema vuelvo y lo digo que para la vida de ellos por no ser pues el tiempo todavía aún de tener bebés muy complejos cierto para la vida de ellos y de los padres y de mucho entonces hay una estrategia interesante Schneider y ahorita va a haber una persona pues aquí que nos va a hablar un poquito del tema abro como este abre bocas para que para que la gente esté ahí pendiente y escuche cuál sería la ruta, a dónde van, quién las puede asesorar, quién los escucha, quién los ayuda, qué programas tiene la administración municipal, el gobierno departamental para que entre todos digamos evitemos estas situaciones que de verdad que para una familia son bastante complejas. Así es alcalde y también quiero aprovechar para invitar a las personas a que vean el último capítulo que lanzamos de alcaldía al día del programa de televisión, allí justamente alcalde mostramos este inicio de esas dos obras tan importantes para el corregimiento de Mesopotamia, la construcción del centro del adulto mayor y también del centro de integración ciudadana o coliseo de Mesopotamia, entonces si desean verlo pueden ir allí en las redes sociales, en Facebook está como Alcaldía de la Unión, allí pueden ver justamente este último capítulo, también quiero saludar en la mesa de trabajo a la secretaria de planeación, Leidy Osorio, Leidy, muy buenos días y bienvenida a la mesa de trabajo. Muy buenos días, Eynéiter, y muy buenos días para todas esas personas que nos están escuchando. Bueno, Leidy y alcalde, yo quiero que iniciemos entonces ya contarle a las personas un poco sobre cada uno de estos dos proyectos tan importantes que se están desarrollando en el corregimiento de Mesopotamia. Leidy, ¿qué tal si iniciamos contándole a las personas en qué consiste la construcción del centro de integración ciudadana o coliseo de Mesopotamia? Allí estuvimos con con el alcalde, estuvimos en el corregimiento de Mesopotamia y ya están materiales, ya están personas trabajando en esta obra que realmente va a beneficiar muchísimo a toda la población del corregimiento. Claro que sí, Eynéiter, un proyecto que ha sido uno de los proyectos detonantes por parte de la administración municipal. El señor alcalde desde que inició su periodo de gobierno empezó a trabajar por hacer este proyecto realidad, es decir, pasó su proyecto de acuerdo al consejo para que le otorgaran las facultades para él comprar el lote, entonces es importante también decirlo acá de que en esta administración se compró el lote para que hoy podamos decirle a una comunidad de que ya estamos en ejecución de un proyecto, teníamos que tener un lote. Cuando se invierten recursos públicos se tienen que tener la titularidad de los predios, entonces es importante decirle a la comunidad de que ha sido un proyecto que se ha venido trabajando desde desde inicio de administración. Entonces, primero fue la compra del lote, luego todo el tema de estudios y diseños, porque para poder nosotros llegar a una construcción de un equipamiento municipal debemos de contar con todos los estudios y diseños que nos permitan tener plena seguridad de lo que se va a ejecutar este avalado técnica y financieramente. Entonces, es importante decirle a la comunidad de que también en esta administración municipal se hizo una inversión importante en el tema de estudios y diseños. Esos estudios y diseños nos permitieron inmediatamente poder contar con un proyecto bien estructurado. Después de unos estudios y diseños inmediatamente también el señor alcalde entrega al consejo la solicitud proyecto de acuerdo para poder tener esos recursos que permitieran la construcción del Coliseo de Mesopotamia. Entonces, es un proyecto que se ha venido trabajando de manera mancomunada con la administración municipal y también con el consejo municipal. Entonces, ya hoy podemos contar con un proyecto que cuesta 3.170 millones de pesos, donde los recursos están totalmente financiados por recursos del en préstito. Vamos a tener en el sitio un coliseo que va a tener graderías, va a tener camerinos, va a tener baterías sanitarias, tanto de hombres y mujeres como personas para movilidad reducida, va a ser un coliseo cubierto, va a tener tienda, cuarto útil. Es un escenario deportivo que se lo merece nuestro corregimiento de Mesopotamia, que en este momento contamos con un corregimiento hermoso, que tiene un desarrollo grandísimo, porque desde la Secretaría de Planeación han solicitado muchas licencias de construcción para el sitio, como también muchos usos de suelo comercial. Entonces, la dinámica económica del corregimiento ha venido creciendo. Entonces, es importante decirle a la comunidad de que llegamos con la construcción del coliseo, que fue un proyecto que se trabajó muchísimo y que hoy puede decir el señor alcalde, les está cumpliendo al corregimiento con la construcción del coliseo y que no fue fácil. Todos los proyectos que se adelanten a través de la administración municipal tienen que tener blindados técnica, financiera, vuelvo y lo repito, porque es que cuando nosotros llegamos con inversión, nosotros somos vigilados por la CIA. Entonces, al momento de invertir un recurso, como es público, son recursos de ustedes que pagan impuestos, son recursos que maneja una administración pública, entonces son vigilados y somos vigilados también las personas que trabajamos en los cargos públicos. Entonces, de manera tranquila y de manera, y teniendo pues esa tranquilidad y esa felicidad de llegar con proyectos de impacto a comunidades, podemos decirle hoy a la comunidad de que hoy está en este momento en la etapa inicio de la construcción del coliseo. Estamos en las actividades preliminares, todo el tema de cerramiento, ya como ustedes pueden observar, ya tenemos retro en este momento, el constructor ya está con su interventoría, ya iniciando todas las labores de excavación en el terreno. Esperamos que esta construcción de coliseo en estos últimos meses que nos quede, quede totalmente avanzado y se le pueda decir a la comunidad de que va a tener un escenario deportivo, que tanto pedían, es importante, no pedían muchísimo. Así es, Leidy. Alcalde, realmente da mucha felicidad ver ya que se está iniciando con esta obra tan importante para el corregimiento de Mesopotamia, como lo decía Leidy, eso tiene unos procesos, ¿cierto? En unos pasos para poder llegar a que hoy sea una realidad, este sueño tan esperado por el corregimiento de Mesopotamia. Sí, yo creo que el mensaje que se tiene que dar el día de hoy es a las comunidades con esta administración y con las administradores, administraciones venideras es, de pronto, tener ese poquito de paciencia, ¿cierto? Era muy duro cuando nos enviaban, Leidy, las fotos de la que hoy es la placa polideportiva de los muchachos de Mesopotamia, que por cierto están en muy mal estado, ¿cierto? Y las críticas eran fuertísimas, ¿cierto? De dónde está una administración, de qué está haciendo la administración por unos muchachos, miren los niños de Mesopotamia, los jóvenes en el espacio en el que están haciendo deporte y tomaban fotos y pues claro, el espacio no estaba en muy buen estado y nosotros pues antes de que hicieran eso, porque nos preguntaban, era hombre, no, ténganos un poquito de paciencia que vamos a construir el coliseo y realmente como es de tanta plata, nosotros no podemos ponernos a hacer la inversión a un escenario que primero pues no se va a utilizar y segundo, no se va a volver a utilizar después de que esté el coliseo y segundo pues si le metíamos plata a ese espacio pues desfinanciábamos el otro, ¿cierto? Es como cuando uno tiene la platica para una cosa y si empieza a gastársela en otra pues se descuadra, pero sin embargo mucha gente no entendía eso, ¿cierto? Lo que decían era los jóvenes no tienen dónde y por esos que están en lo que están, entonces yo creo que el mensaje hoy después de ver pues y escuchar lo que Lady dice pues tuvimos que comprar el predio, hacer diseños, buscar el cierre financiero para poder iniciar la ejecución del proyecto y hoy es una realidad, es también que se concluya que realmente hay que tener paciencia con esos procesos desde lo público, porque no es tan sencillo, ¿cierto? Llegar al punto al que llegamos hoy pues es de trasnochos, es de sufrimientos, es de hasta peleas a veces con contratistas, con diseñadores, porque el diseño tuvimos que modificarlo, porque cuando nos presentaron el diseño inicial nos valía más plata y nos tocó sentarnos a pelear con un diseñador y decirle hombre pues ajustelo porque la plata no nos alcanza, entonces es un tema muy complejo y es un proyecto como lo dice Lady de un montón de plata que para llegar al punto de ejecución que estamos hoy, hemos pasado por por muchos 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 espacios, muchas cosas y y bueno la noticia es esa y el mensaje es ese es es que pues que se aprenda por parte de una comunidad que que esto es de paciencia más que pues yo pienso que salir a unas redes a a a hablar tan duro es más bien venga por cuéntenos a ver qué está pasando en qué podemos ayudar también y de esa manera se sacan los proyectos más fácil adelante en algunos espacios de pronto se ha dicho que que pronto que 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 teníamos los recursos ahí en la caja de la tesorería y que y que nosotros no habíamos querido de pronto ejecutarlos y a la comunidad hay que decirle que eso no es cierto pues ojalá me hubieran dejado a mí esa plata para hacer esos proyectos tanto el centro día como el coliseo y y y pues y decir que que dejamos pasar tres años y que simplemente no no quisimos nosotros seguramente a iniciar la ejecución entonces es también como contarle a la comunidad que eso no es cierto no había esos recursos no estaban y había que conseguirlos tanto el del coliseo como el centro día que también está en ejecución que lo logramos conseguir que a ambos nos tocó hacerles nuevamente diseños sobre todo el centro día que no tenía unos diseños pero realmente pues tenían unas falencias bastante grandes y nos tocó volverlos a hacer y y bueno que hoy se después de todo eso y ver ese proceso en ejecución realmente genera mucha satisfacción y que pues queríamos aprovechar este espacio para dar el mensaje a la a la comunidad del corregimiento porque también estuvimos allá hace tres o cuatro semanas y que no habíamos arrancado los proyectos y nos decían es que ustedes no vienen aquí sino a pedir votos y y y ustedes no 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 retribuyen al corregimiento lo que se merecen no invierten en el corregimiento y yo creo que hoy lady eh usted tiene un total ahí de más o menos en en recursos cuánto sería la inversión que estamos haciendo en el corregimiento eh pues yo creo que no me equivoque pasa lo sobrepasa los diez mil millones de pesos de esta administración eh cifras que se pueden totalizar eh con cualquier ciudadano entonces que que la comunidad del corregimiento no se sienta eh olvidada no se sienta eh como por debajo eh en cuanto a la a la voluntad de una administración municipal sino que está la a la par aquí estamos invirtiendo en todos los sectores igualmente también se está haciendo aquí en en el municipio pero el corregimiento yo creo que no ha sido inferior a esos proyectos de inversión. Sí señor no ha sido inferior nosotros en el en el tema deportivo y en infraestructura deportiva señor alcalde usted le deja un legado al corregimiento de Mesopotamia demasiado 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 importante porque además de que se consiguió el lote donde va a construir el coliseo que costó ciento setenta millones de pesos también compró el lote de la chascarala son cinco mil metros cuadrados que le quedó al corregimiento de Mesopotamia para futura futuros proyectos de inversión que se puedan ejecutar en el lugar cuando un municipio tienen propiedad en la titularidad de los predios. Es muy bueno contarle a la comunidad que es el lote de la chascarala el lote de la chascarala es un lote donde hoy está ubicada digamos una una un inicio de una cancha de fútbol es un lote que era de la de la parroquia sobre ese lote presidiendo de la parroquia nosotros no podemos hacer ninguna inversión como municipio pero también le debe quedar claro la comunidad del corregimiento que ya hoy ese lote es del municipio y que las administraciones venideras ya sólo tendrán sólo tendrán no tendrán que empezar a formular ya proyectos hacer diseños y empezar a presentarlo para que Mesopotamia también tenga su cancha de fútbol pero si eso no se da de tener el lote pues era no es imposible no se puede enfrentar proyectos a ninguna parte en algún espacio nos decían es que alcalde usted es experto en comprar lotes y yo le decía yo soy experto en comprar lotes pues no para mí si en la administración pasada no hubiésemos comprado el lote del centro vida de centro día hoy no podríamos estar construyendo el centro día la vez pasada lo compramos si no compramos el lote del coliseo pues hoy no podríamos estar construyendo coliseo y les queda el lote para la para la para la cancha de fútbol que ya está ya pues iniciada y la administración venidera no podrá no podría formular proyectos de construcción de cancha de fútbol si no estuviera ese lote esos lotes no son para mí pues a mí me generaba sorpresa cuando decían alcalde que usted es experto en comprar lotes y yo le decía pues si los lotes fueran para mí pues si habría de pronto algún reclamo que la comunidad me tendría que hacer pero yo estoy comprando lotes es para la comunidad y aquí hay que decirle también a la comunidad que si hemos comprado otro montón de lotes compramos el del cardal que es donde está ubicada la infraestructura de los tanques y parte también de la de la bocatoma del acueducto mil millones de pesos pero dirán usted es experto en comprar lotes pero el lote del cardal pues yo no me voy a ir el otro año a a meter ganado allá ni a sembrar papa porque no es mío es del municipio y es de una comunidad donde tiene agua igualmente el lote de la palmera donde también compramos la bocatoma los tanques casi 500 millones de pesos y le dimensione los otros de una vez para que realmente nos digan que somos expertos en comprar lotes pero lotes estratégicos para la para el crecimiento para el desarrollo del del municipio de la unión la y de san juan san juan dos hectáreas en san juan la madera tres hectáreas el cardal tenemos seis hectáreas 23 hectáreas la palmera seis hectáreas y adicional son lotes que tienen casas donde pueden ser utilizados para proyectos ambientales y que a quién le van a quedar a las juntas de acción comunal a quién le va a quedar a la comunidad esos lotes que acaba de mencionar lady para que la comunidad tenga más o menos idea de que son son lotes donde nacen las aguas de los acueductos de estas veredas o nacen las aguas o están las infraestructuras de los tanques para que ustedes más o menos dimensionen la importancia de esos lotes yo creo que la inversión hay lady son que casi tres mil millones de pesos en en compra de lotes para proteger las aguas de los acueductos del municipio de la unión aparte de las otras infras o lotes que hemos comprado ya para construcción de de infraestructuras vuelvo y lo digo coliseo de mesopotamia centro dio de mesopotamia cancha de fútbol de mesopotamia hago esta claridad porque si queda muy 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 mal informada la comunidad cuando digan que el alcalde es experto en comprar lotes y dirán pues cuántas fincas ha comprado pues el alcalde con en esta administración y yo lo que quiero decirles que yo no he comprado ninguna finca para mí he comprado lotes para para vuelvo y le digo proteger las aguas del municipio y tener áreas donde el municipio pueda construir infraestructura para toda la comunidad entonces bueno que se diga que el alcalde alexander osorio es experto en comprar lotes pero lotes para beneficiar a toda la comunidad de la unión claro que sí alcalde y también no podemos perder la oportunidad de contarle a la comunidad de que en tema de mesopotamia porque mesopotamia también lo integra en sus diferentes veredas estamos en invirtiendo en dos veredas de ocho veredas que 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 habla el proyecto es reparación de placas polideportivas reparación en concreto cerramiento de marcación integrados son ocho veredas que se están beneficiando donde los de donde vamos a beneficiar dos veredas de mesopotamia señor alcalde está el cardal y fátima una construcción de una cancha no es totalmente nueva entonces en el tema de infraestructura deportiva le ha apostado usted demás demasiada inversión lady y también quiero que aprovechemos para que le recordemos a las personas de este otro proyecto tan bonito que es la construcción del centro del adulto mayor una inversión de alrededor de mil quinientos de millones de pesos y que también pues va a beneficiar muchísimo esta comunidad de nuestro corregimiento centro adulto mayor es un proyecto que lo han estado pidiendo la las personas de adulto mayor del corregimiento de mesopotamia desde inicios del año desde desde el inicio de administración es importante decirle a la comunidad de que ya le estamos cumpliendo porque ha sido muy duro cuando nos han nos han solicitado este proyecto porque ellas han tratado pues de enojarse con nosotros que porque todavía no no habíamos iniciado y no lo que pasa es que los proyectos no llegan de la noche a la mañana los proyectos hay que planificarlo los proyectos hay que realizarle los estudios y diseños que requieren para que lleguen a esa ejecución estamos hablando como usted lo dice una inversión de más de mil quinientos millones de pesos una construcción de doscientos cuarenta y tres metros cuadrados nuestro centro alto mayor de mesopotamia va a tener espacios como aula múltiple baterías sanitarias para hombres y mujeres y personas con movilidad reducida oficina cocina cuarto útil es una infraestructura que llega a todo el parque principal es una infraestructura que va a quedar con todas las cimentaciones para que puedan construir a futuro tres pisos entonces vamos a dejar el corregimiento de mesopotamia con la construcción de una primera fase que es toda la planta todo el primer nivel y las cimentaciones para 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 construir más en el lugar entonces es importante decirle a la comunidad de que centro adulto mayor en este momento ya se encuentra con un cinco por ciento de ejecución estamos en la realización de pilas en terreno como ustedes lo han observado en redes y también en el lugar y esperamos poder terminar el centro de adulto mayor en este año. Alcaldesa otra inversión tan importante centro del adulto mayor allí estuvimos y veíamos ya este avance en esta obra. Es un proyecto que como lo mencionó Leidy pues la comunidad estaba quieta la inquieta la comunidad del corregimiento sobre todo el grupo que es un grupo muy muy organizado el grupo del adulto mayor del corregimiento y bueno pues en en su momento creo que estuvieron en mi oficina las miembras los miembros las miembras y miembras de la palabra a veces como que pero miembras y miembras del cabildo y estaban pues sobre todo no me acuerdo como la que llamaba la líder del corregimiento muy enojada conmigo realmente la reunión estuvo fuerte porque ella prácticamente pues en en su momento mencionó que que el que el que el que no lo íbamos a hacer pues que que yo prácticamente les estaba casi que que diciendo mentiras ella me hizo unas trovas siempre un poquito fuertecitas pues bueno yo me quedé callado y porque yo sabía que el proyecto iba para adelante pero fue muy duro fue muy duro porque yo me sentí de verdad que no me sentí bien no me sentí bien pues si tampoco armé discusión y ni quise armar polémica con el tema porque era escucharla de pronto en un tono no muy conciliador más bien muy fuerte con unas palabras digamos en unas trovas muy agresivas decirme pues prácticamente que no mentiroso y y y a mí a mí realmente me dio tristeza porque sabía todo el trabajo que teníamos lady sabe todo el trabajo que llevábamos ya y que estábamos a punto de arrancar pero como que ni eso valía pues era la palabra decirles ya casi ya casi espérenos y y y bueno en ese momento pues uno como que trata de decir pues pucha esto sí sí tendrá sentido de pronto meterle tanto 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 esfuerzo tanta tanta dedicación a un proceso como estos y de pronto a veces recibir unas palabras tan fuertes sin embargo pues bueno la motivación está y esta semana que estaba ya la alegría no pues yo sé que yo no soy muy expresivo pero realmente la la dicha que tenía yo de ver que se estaba ejecutando era inmensa yo decía dios mío gracias a dios esto es una realidad y y bueno es es reiterar eso yo creo que que de esto queda un mensaje claro yo creo que esto no tampoco se trata de armar polémica sino más bien de que la comunidad quede con un mensaje claro que esto es de paciencia es de paciencia porque porque realmente yo creo que ninguna administración va a querer no hacer los proyectos es que esto es muy difícil y ley ni lo sabe ayer ayer hablábamos del tema de placabuellas y y hablábamos de cuántos benditos proyectos hemos presentado de placabuellas a todas las entidades del gobierno nacional y del gobierno departamental y yo les cuento a manera de anécdota de todo lo que hemos presentado yo creo ley de que nos ha salido positivo por ahí el 40 por ciento cierto lo otro son 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 intentos fallidos porque mandamos los proyectos ley de con su equipo allá de trasnocha yo a veces les digo hombre pues no ofrendemos a ver que ya no alcanzamos y ellos se siguen y trasnochan y amanecen allá haciendo esos proyectos y a veces lo logramos o lo logran y a veces no la mayoría de veces no se logra el objetivo entonces ni siquiera es voluntad de uno a veces las cosas sino que esto es bien bien complejo de tal manera que que bueno es mucha alegría ley de falta mencionar de punto otro poquito mesopotamia el tema de los mejoramientos de vivienda el tema de las construcciones de las viviendas nuevas el tema de cocinas el tema de las pavimentaciones que ya las vamos a arrancar para que pues la gente del corregimiento de mesopotamia tenga la tranquilidad de que esta administración el alcalde alexander osorio si los ha tenido en cuenta y que si queremos trabajar con ellos y que si nos duele el corregimiento y que si le queremos invertir recursos inclusive por encima de otros sectores del municipio de la unión que también tienen un montón de necesidades y que a ellos también y que quizás pudiésemos llegar con la inversión de estos recursos claro que si alcalde en todos los sectores en el tema de vivienda como construcción en sitio propio para mesopotamia incluyendo sus veredas aledañas 10 construcción en sitio propio en mejoramiento ahí tenemos hogares dignos para la vida nuevo esquema y cocinas en total 10 30 mejoramientos fueron priorizados para el corregimiento de mesopotamia una inversión de manera significativa que le llega al corregimiento y que demuestra que siempre acorde al corregimiento de mesopotamia lo hemos tenido en cuenta lo mismo que en el convenio con confama que tenemos que tenemos para las asignaciones de subsidio para mejoramiento y construcción en sitio propio también ellos han sido beneficiados en el tema de infraestructura vial también con placa huella en fátima en este momento estamos desarrollando placa huella en el sector minitas que hace parte de mesopotamia 200 metros lineales que se están ejecutando con ellos es importante decirle a la comunidad que muchas gracias por ese apoyo tan grandísimo que tienen al momento de coger esos proyectos y ejecutarlos da demasiada satisfacción cuando uno va a visitar estas obras y cuando ve ese sentido de pertenencia de las comunidades y ellos mismos ejecutándola porque son recursos que el alcalde ha priorizado con la junta de acción comunal con aso comunal y les permite y les da esos recursos para que ellos puedan ejecutar la obra entonces es demasiado gratificante cuando uno ve estos proyectos que se ejecutan de esa manera tan significativa también con pavimentación sector el alto nos lo están pidiendo señor alcalde como sector nutra en este momento ya estamos finalizando el proceso de invitación pública que está realizando nuestra entidad que se designó como ejecutora entonces prontamente vamos a iniciar con la construcción de pavimentación es una realidad señores y comunidad de mesopotamia le estamos cumpliendo con los proyectos que que se les ha mencionado también en tema de mantenimiento tenemos nuestras vías terciarias alcalde en muy buen estado con ese material que usted priorizó 300 mil más de 300 millones de pesos ese material sirvió mucho para el tema de nuestras vías y todo el tema de banco de maquinaria que que ha acompañado a las diferentes solicitudes que han realizado las comunidades también es importante decirle a la comunidad de que ellos fueron priorizados también con el tema obra transversal en mesopotamia en proceso de cerramiento de esos predios que les legalizó el señor alcalde en esta administración hoy en este momento san miguel la baja o la escuela marco emilio lópez gallego la chascarala fueron fueron beneficiados con tema de cerramiento de predios igual que guarango san juan y la palmera se legalizaron los predios donde está minitas que hace parte de mesopotamia y por eso es que después de legalizar los predios estos predios pueden ser objetos de inversión entonces mire que se está mirando el municipio y se está planteando proyectos pero con proyección donde estos proyectos ya tienen esa titularidad y ya pueden presentarse esas convocatorias es que juntas de acción comunal ahorita ya pueden presentar proyectos a nivel de gobierno nacional departamental entonces ellos quedan con la posibilidad de que se pueda presentar proyectos lo mismo que el mantenimiento que se le hizo a la cubierta de fátima mantenimiento a la a la de san miguel abajo los trinchos señor alcalde que eso fue una inversión de manera significativa que se le hizo a mesopotamia porque teníamos puntos críticos en el sector paraíso camelias el alto sector la escuela marco milio lópez y ahorita estamos ya hoy precisamente nuestro ingeniero de planeación ya nos entregó todo el diseño para la planta de tratamiento en ese sector crítico que es camelias alcalde por el tema de aguas residuales cornare y nos apoya con la construcción de esta planta de tratamiento que se va a construir en este lugar entonces hoy estamos presentando señor alcalde este proyecto porque ellos nos van a ayudar con esa construcción y la administración municipal también con el tema de recursos para tratar ese tema en sector camelias con el con las aguas residuales señor alcalde no muchas noticias para el corregimiento lady muchas gracias ya vamos a conversar un poquito con la señora gerente del hospital la doctora olga para hablar también de un tema bien importante es el tema del de la construcción de lo la terminación del hospital un proyecto pues que viene avanzando y que pues ahí es bueno pues contarle a la comunidad que el proyecto está avanzando cierto porque también se habla a veces que que hay unas propuestas de pronto por ahí rodando ahorita que estamos en el tema de propuestas y dicen yo voy a terminar el hospital pues es que el hospital ya lo estamos ya lo estamos terminando cierto no sé ni siquiera pues porque se menciona ese tema y que también la doctora olga nos hable de esa importante gestión que usted hizo doctora con el tema de de conseguir los recursos para la dotación cierto que hable un poquito de eso porque eso hay que contarlo que bueno también hablar doctora de la de la de la inversión nueva que se hizo en el tema de la del turnero en el hospital que es una tecnología nueva que la comunidad sepa que que venimos tratando de de primero pues ir mejorando en lo que tenemos y segundo pues avanzando en esos proyectos que nos quedaron ahí para terminar y que es nuestra responsabilidad ha sido pues como el compromiso el el seguirles trabajando cierto no que no piense la comunidad pues que que no se está haciendo nada que el proyecto está ya quietecito y que está esperando a ver quien viene a terminarlo sino que nosotros estamos como como trabajando fuertemente en el tema así es al galen de saludamos en la mesa de trabajo a la doctora olga de chever gerente de la s hospital san roque doctora los micrófonos son suyos y bienvenida a ese espacio gracias a neider bien buenos días comunidad del municipio comunidad de las veredas del corregimiento espero que todos se encuentren bien si me parece muy importante que me citen aquí hablar de cosas que la comunidad debe saberlas uno es nosotros recibimos el hospital solamente con las fundaciones a qué a qué me refiero fundaciones fundaciones es en los huecos para que me entiendan los huecos con el hierro y el cemento no había un solo ladrillo en mi gerencia me ha tocado poner desde el primer ladrillo hasta el último porque los ladrillos ya están todos puestos entonces no podemos decir ni estar diciendo que es que nos dejaron toda la plata para hacer la obra no es verdad pues porque si eso hubiera sido un hecho no tendríamos no hubiéramos pasado año y medio sin poder terminar la obra con la obra paralizada porque no teníamos los recursos es bueno que sepan la secretaria de salud que teníamos antes decía que la obra estaba sobredimensionada y que en su secretaría esta obra no se iba a terminar he tenido un gran apoyo de la secretaria nueva si alcalde lo hemos tenido de la secretaria nueva de salud la doctora Ligia Amparo Torres con ella hemos tratado de ayudar a conseguir los recursos y usted lo sabe porque a usted también le tocó aportar para terminar la obra sabemos que en lo público nunca la plata es suficiente estamos en la segunda etapa de la obra la cual lleva seis meses debía estar para el 18 de agosto el contratista pidió tres meses que van hasta el 18 de noviembre y esperamos que él nos entregue la obra digámoslo terminada porque al final del cuento también resulta que hace falta más dinero pero el interés nuestro es que nos entreguen un hospital funcional y al hacer funcional podemos trasladarlo para allá y empezar a funcionar desde allá yo creo que ustedes lo han visto donde prestamos la infraestructura es muy pequeña para la cantidad de programas y profesionales que tenemos pero así nos ha tocado y que más quisiéramos terminar el año estando en la en el nuevo hospital así es y el alcalde también nos mencionaba un poco doña Olga de estas compras que se están haciendo de esta inversión para dotar el nuevo hospital cuéntenos usted cuánto es el valor de estas compras qué equipos se van a comprar cómo se va a dotar este hospital si pasamos un proyecto a la gobernación de antioquia por dos mil setecientos setenta millones el proyecto era estaba dividido en tres partes muebles y en seres la parte de la tecnología y la parte biomédica nos hicieron dividir el proyecto y nos ya nos dieron 936 millones para comprar los equipos biomédicos sacamos eso a licitación en 20 días a más tardar los equipos están ya en el municipio muchos son importados entonces en 20 días ya los tenemos estamos cambiando los otros dos proyectos para pasarlos de nuevo a el mes sigue en octubre porque tenemos que esperar que pase la ley de garantías para que pueda ser viable de nuevo esto ya lo hablé con la secretaria de salud y ella me decía yo no tengo más recursos para eso yo le dije doctora pues entonces ayúdeme con el ministerio de salud en esas estamos yo espero a principios de octubre tenerlo en la secretaría de salud del departamento el resto que sería muebles y en seres y tecnología excelente y también nos hablaba ahorita el tema del turnero cuéntanos un poco también de esos espectáculos donde tenemos esta tecnología un poco también de ese tema doña Olga si el turnero lo tenemos hace más de un año pero a las circunstancias que hay que estarlo actualizando y nos damos cuenta que cada día las cosas van mejorando tecnológicamente y como tal había que hacerlo que hace el turnero el turnero le entrega la cita a los pacientes les usted escribe estos son los cambios que tiene el nuevo turnero a ver un turnero antes te daba un ficho para pedir una cita un ficho para el laboratorio un ficho para reclamar un examen ahora de entrada te está pidiendo el número de la cédula tú escribes el número de la cédula y te llama por el nombre eso me parece muy importante que haya una identificación de la persona yo sé que hay gente del campo que se pierde mucho con el numerito y de gente del municipio también que se pierde con el numerito y no saben cómo hacerlo ahora cuando los llaman con el nombre por el nombre es mucho mejor fuera de eso este turnero da citas prioritarias eso implica que una persona embarazada un niño en brazos una persona discapacitada con alguna problema un mayor de 60 años puede pedir una cita prioritaria si considera que su cita es prioritaria si si la cita que pide entra donde el médico y el médico no quiere no quiere no dice eso no es prioritario vaya y pida otra cita tiene todo el derecho en hacerlo porque es que hay condiciones que sólo por tenerlas tampoco implica que sean prioritarios fuera de eso nos dice los tiempos los tiempos para todo tiempo tiempo para ir al laboratorio de 6 y 55 a 8 y 50 de la mañana y te da para ese para ese tiempo tiempo para pedir una cita y ahí no va el tiempo sino es el número de personas te da hasta 35 el resto tienen que ser por llamadas telefónicas eso lo vamos a valorar y seguiremos mejorándolo cada día más excelente bueno alcalde aquí lo mencionamos con la doctora Olga muy avanzada esta obra del hospital nuevo para nuestro municipio estas acciones que se están realizando para el tema de la dotación y también para el mejoramiento de la actual sede y bueno yo sé que el tiempo hoy es corto porque hoy vamos a estar hasta las 9 y 50 pero quiero que también usted nos dé como unas impresiones sobre estas acciones que se vienen desarrollando no yo creo que aquí el tema es darle como tranquilidad a la comunidad de que estamos trabajando cierto de que no es cierto que el proyecto esté quieto para nada estamos avanzando en él todo proyecto pues yo les cuento nosotros tenemos aquí por lo menos 15 20 proyectos y en todos tenemos dificultades pero eso es normal pues es que ustedes saben desde que cualquiera hace una mejora en su casa pues va a tener dificultades en presupuestos y en cosas pero venimos avanzando yo creo que aquí el mensaje que hay que darle a la comunidad es que casi con toda seguridad del hospital lo terminamos cierto y lo dejamos con esa gestión doctora que vuelvo y lo repito es una gestión muy valiosa donde pues queríamos 3 mil pero nos dieron 900 millones yo sé que la comunidad sabe que eso es un viaje de plata y que esa gestión pues no se hace sola y que hoy ya usted está comprando sus equipos que son ya están listos para estar allá y terminar infraestructura poner equipos y empezar a a funcionar entonces que que la comunidad sepa que que no estamos quietos que estamos trabajando que es nuestro interés que que aquí también hay una gente muy interesada la doctora Ligia como usted lo dijo doctora Olga es completamente o el o su sentimiento hacia la infraestructura de hospital es completamente distinta a la a la secretaria que estaba antes la disposición de ella ha sido inmensa el a veces ayudarnos a empujar contratistas a empujar interventoría mejor dicho está más preocupada por la obra que nosotros y eso también nos ha servido mucho de tal manera que es darle pues bueno lo digo es neiderse parte de tranquilidad a una comunidad de que de que eso no está ya quieto ni que se va a quedar como un elefante blanco sino que vamos con toda la capacidad y la motivación a sacarlo adelante y que la comunidad muy pronto va a tener su hospital nuevo alcalde expliquémosle a la comunidad la consecución de los de los recursos porque es que ese pedacito es muy importante yo recuerdo cuando yo ingreso a esta gerencia habían dos mil millones aprobados por el municipio los cuales a usted le tocó entregarlo se acuerda bueno no no es que nos hayan dejado todos los recursos ojalá nos los hubieran dejado todos y no tendríamos los problemas que tenemos llevamos más de cuatro años en la cuatro la obra lleva más de cuatro años o sea que ya era tiempo de haberla terminada y a usted le tocó pasar un proyecto al consejo para que le aprobaran otros dos mil quinientos veintisiete millones más que a esta segunda etapa la inversión son seis mil veintisiete millones tres mil quinientos de del departamento de la gobernación y el resto suyo dos mil quinientos veintisiete o sea eso es importante que lo sepan que es que la plata no cae del cielo la plata hay que ir a buscarla hay que buscarla y como tal pues buscaremos al final lo que nos quede faltando para que el hospital quede mucho mejor yo sé y siempre lo repito al constructor necesitamos un hospital funcional que nos podamos ir para allá y ese es el fin y eso es lo que tratamos de hacer yo espero que al finalizar el año el hospital sea posible trasladarse para allá sí yo creo que aquí el tema también doctora holga y es muy valioso es es también porque también pues yo no sé si es que aquí es aquí pero si a veces dicen que no hay capacidad de gestión y que que es que no tocamos puertas y y realmente conseguir tres mil setecientos millones de pesos en la gobernación no es tan fácil más los novecientos ochenta de la dotación son cuatro mil casi cinco mil millones de post palmero hospital pues hay que tocar muchas puertas y hay que llamar y hay que hacer proyectos hay que ir a defender proyectos mesas técnicas o sea eso tiene tras fondo mil cosas que que la gente lo tiene que saber y que realmente sacan tiempo de una gerente de un hospital de un alcalde porque a veces también en el llamado de atención de la comunidad es es que alcalde es que usted no usted no a veces no puede estar y no nos puede atender y y entonces pues hay que como hay que estar también bregándole a esos proyectos entonces es es bien compleja la situación entonces también me parece muy pertinente doctora holga lo que usted está diciendo si aquí no solo nos tocó casi que ejecutar toda la infraestructura del hospital sino que se de entrada pues la plata ya se sabía que no alcanzaba y nos tocó buscarnos pues ahí va casi vamos por lo menos por los ocho mil millones de pesos con la dotación de gestión para poder terminarlo pues y ponerlo funcional la que la otra cosa que la comunidad tiene que saber es que hay mil cosas para hacer en el hospital y y mejoras locativas en en equipamientos que harán del hospital una un espacio más idóneo para prestar un mejor servicio entonces hoy Dios mediante lo dejaremos funcional o sea que la gente que sirva para para prestarle servicio de hospital pero de ahí en adelante cosas para hacer son muchas son muchas en este momento la inversión en la infraestructura son diecisiete mil millones sin contar el costo del terreno eso no lo sé de todas maneras eso hay que contárselo al municipio y y la inversión del municipio son cuatro mil quinientos veintisiete millones y el resto es de la gobernación de antioquia así es bueno doctora holga la estaríamos invitando nuevamente por este espacio ya se nos va acabando el tiempo y agradecemos mucho pero qué bueno que ustedes se hacen en ese espacio para dar esas claridades a la comunidad muchísimas gracias pero muy amables feliz día muchas gracias doctora holga yo pues vamos con las muchachas de vamos con la juventud y la dirección local de salud doctora valga pues que usted se debiera de quedar aquí también y yo me voy porque es que vamos a hablar del tema de embarazo en adolescentes y yo creo que eso también le 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 repercute a ella en su quehacer como hospital es un tema que hoy pues ustedes contarán un poquito diagnóstico de cómo estamos bueno schneider ya más o menos tiene la ruta y yo me voy porque aquí no cabemos todos pero yo creo que es que no soy yo el idóneo para hablar del tema sino más ellas que conocen más del tema y más ellas quien podrán dar una información muy valiosa a la comunidad de tal manera que yo me despido ha sido un placer estar el día de hoy acá y dentro de ocho días volveremos a estar claro que sí alcalde muchas gracias y bueno saludamos por acá a claudia milena maya quien es la coordinadora de la política pública de salud sexual del municipio muy buenos días y bienvenida a ese espacio claudia buenos días es neider buenos días a los compañeros acá en la emisora y a toda la comunidad en general bueno también saludamos a alejantra galeano la coordinadora de la política pública de juventudes en nuestro municipio aleja buenos días y bienvenida a la mesa de trabajo muchas gracias esne buenos días a todos los que nos escuchan a través de la voz de la unión bueno la primera pregunta con la que quiero que iniciemos es el tema del embarazo en adolescentes es un poco difícil de abordar a veces para los padres es muy difícil llegar a los hijos y contarles cómo es una adecuada educación en ese aspecto ustedes desde sus quehaceres qué recomendaciones les dan tanto a los jóvenes para conocer un poco sobre el tema y a los padres de familia de cómo llegar con esas temáticas bueno en general la invitación para todos los padres de familia y comunidad en general tiene que ver con la posibilidad de establecer un diálogo asertivo con sus hijos de manera también que sus hijos tengan la confianza para acercarse ni poder establecer comunicación con los padres hace algunos años hacíamos un diagnóstico en sexualidad en el municipio de la unión y nos encontrábamos que la percepción de cuál es la mayor dificultad que tienen los presunitenses frente a temas de salud sexual es que en la familia no se habla de sexualidad entonces la invitación principal es a que podamos disponer de una posibilidad de escucha como padres de familia pero que seamos también los hijos los jóvenes los que podamos con confianza acercarnos a nuestros padres y hablar de sexualidad en familia que resulta ser la situación más difícil que con la que tenemos precisamente ayer ayer de hecho con la plataforma de juventudes tenemos las grabaciones de un podcast y el tema de ayer era sexualidad lo abordamos con diferentes jóvenes y todos coincidan en lo mismo que quisieran o hubieran querido que su primer acercamiento a conocer sobre la sexualidad fuera de forma abierta y esa es la invitación para los padres no tengan miedo de hablarlos con sus hijos de forma abierta de forma natural entender que es un aspecto natural de la vida humana y que que mejor que puedan conocer la sexualidad informarse sobre sexualidad de mano de sus padres para que tengan así la confianza de poder preguntar sin miedo de poder informarse adecuadamente sobre las situaciones pues que que transcurren a través del tema bueno yo les quiero contar que hoy tenemos muy poco espacio muy poco tiempo porque luego viene la eucaristía que se tiene en el marco de las fiestas patronales que tenemos en nuestro municipio en nuestra parroquia pero claudia cuéntenos esa programación que se tiene para la próxima semana en cuanto a la semana andina la semana la prevención de los embarazos en personas en adolescentes importante que la comunidad sepa que tendremos la próxima semana del 25 al 29 de septiembre acciones que van lideradas para la prevención del embarazo en adolescente el lunes 25 de septiembre estaremos en el corregimiento de mesopotamia con una actividad para los estudiantes de décimo y once martes 25 un foro en la vereda san juan donde hablaremos de diferentes temas de sexualidad el miércoles tendremos una obra de teatro en la institución educativa juguetones acompañada de otras instituciones educativas frente a ese tema de cómo abordar la prevención del embarazo en adolescente el jueves con los chicos del grado octavo un mural y esta invitación especial para toda la comunidad el día sábado para una aplicación de pruebas rápidas de VIH cifilis y hepatitis B y C y esa última preguntita cortica dónde acudir si quiero tener información sobre este tema un padre de familia un joven dónde puede ir a tener más información para el tema la prevención del embarazo adolescente importantísimo entonces el programa que ofrece el hospital con él la estrategia de servicios amigables para jóvenes yo creo que desde todas las entidades de la administración estamos preparadas para direccionar o para dar respuesta a inquietudes que tenga la comunidad frente a este tema y de manera especial en la dirección local de salud con la política pública de salud sexual y reproductiva bueno hay que hacer mensaje para la comunidad hablemos del tema de sexualidad es muy importante para la prevención de los embarazos y bueno en otros espacios estaremos hablando un poco más a profundidad sobre estos temas les agradezco mucho doctora olga a claudia alejandra a todos y bueno los dejamos ya en la programación pues que se tiene prevista desde la parroquia nuestra señora de las mercedes gracias por la sintonía esta es una emisora